¿Qué cosa? Cuéntame, me enseñó un programa de japonesa. ¿Cómo pasó ahí? ¿Cómo hiciste todo? Bueno, con el coronavirus de Japón no pudieron venir nadie a Dominicana, no pudo venir nadie. Entonces estaban buscando personas que estén en el país y que puedan hacer la producción de ese video para entonces mandarlo por computadora y que allá en Japón lo editen. Entonces a mí me contactó Hiroshi Waki porque me conoce desde que estoy en pañales y ya sabe cómo soy yo y mi nivel de japonés. Entonces él me dijo, creo que tú puedes, o sea, tú eres mi mejor opción para hacer el programa porque te desenvuelves bastante bien, porque hay mucha gente que habla pero son muy tímidas. Yo soy súper tímida. No vale, no vale. No creo, no creo, no creo. Últimamente fue que yo, sí, por la clínica, porque tengo que dar mucha promoción a la clínica, vengan por favor. Entonces, como que me siento más cómoda con la cámara. Entonces vino una persona de Ecuador que era prácticamente el director de nosotros. Hiroshi Waki era la persona que organizaba todo, desde contactar a los museos, al Alcázar de Colón, como todo, todas las diligencias la hacía Hiroshi. También nos llevaba a todo el país para la grabación y su hermano Koji Waki, él hizo toda la grabación. Espectacular la grabación de Koji también. Y entonces estábamos muy nerviosos porque no había nadie de Japón con nosotros haciendo el programa y nosotros quedará bien, será el ángulo que le gusta, será la entonación que necesitan en japonés. Porque todo esto lo hacen los japoneses, todo esto viene un equipo de Japón a hacerlo. Imagínate, nosotros nunca hemos trabajado en eso, nadie, en ninguno de nosotros. Ninguno trabajó en eso, pero nada, el señor Tomoya Kobayashi, él vino de Ecuador y también nos dirigió, me dirigió toda la grabación. Y por medio de Hiroshi, como te dije, me contactaron y me aprendí todo el guión. Y grabamos en Dajabón, en Santiago, no, perdón, en La Vega, en Constanza, en Valla Ibe, en Samana, en San Pedro de Macorís, en la zona colonial y en el Jardín Botánico japonés. ¡Verdad! ¡Y en la Chuchi! ¡También! ¡Hasta en Ikea grabado! Sí, no sabe, yo no sabía tampoco, yo voy a chequear esto también, pero ¡guau! ¡increíble! Eso es como dominicana en cultura japonés también representando. ¡Sí, representado! ¡Bien! ¡Eso es representante! ¡Qué cosa, Néstor! Ahora mismo, Japón también interesado en dominicanas también. Es muy importante porque mira, quiere interesar o quiere saber, quiere conocer el mundo en cultura, es muy importante porque sí, nosotros sabemos diferencias, representan, y podemos convivir. ¡Exactamente! En ese video se mostraron tanto las costumbres dominicanas de jugar hasta dominó. Hasta de todo se mostró en el video. Entonces, también fue una forma de incentivar al turismo a República Dominicana. Ministerio de Turismo, ¡ojito! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Qué cosa! ¡Eno está duro, está duro! ¡No está fácil, no está fácil! Sí, sí, salió en Japón, señora, y no vieron 10 millones de japoneses. Hay que decirle las cosas. Así que, gracias a Dios que sale súper bien el programa. De verdad que sí. ¡Wow! Entonces, ahora yo quiero saber, a esta clínica dominica japonesa, pero ¿cómo maneja? Y como me imagino, un poquito de cultura japonesa también aquí. Sí, somos muy estrictos. Mira, mira, es como, yo estoy perdiendo eso, pero está estricto. ¡Ay! Sí, o sea, somos muy puntuales los doctores y también exigimos al paciente que sea muy puntual. Que venga 10 minutos antes de su cita y será atendido a la hora de su cita. No me gusta que se queden esperando horas en la sala de espera. O sea, intentamos minimizar que esto pase. O sea, de verdad, a veces sí se sale de nuestras manos porque surgen emergencias. Pero el 99% somos muy puntuales. Muy muy puntuales. La responsabilidad para nosotros es todo. El servicio, la atención, la personalización. Lo que Japón tanto tiene con las personas. Eso me gusta, que mis pacientes se sientan que son ellos, que son importantes, que vinieron a atenderse y que por ellos hacemos todo lo que sea posible. Verdad. Me imagina, mira, todo esto organizado. Yo pensaba, yo estoy regresando a casa de mi mamá. Yo estoy como latinizando, entonces poco a poco perdiendo. Sí, no, yo, no. Aquí limpiamos demasiado y tenemos una organización de todas las cosas que... Realmente es necesario para minimizar el tiempo también. Sabes que en Japón es importante manejar el tiempo. Es muy importante y ser muy puntual. Eso es muy importante. El tiempo es oro. Y la calidad de los materiales. Porque los materiales míos son de Japón. ¿Puedo verlo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, si yo recuerdo. Yo nunca utilizaba eso, pero no. Sí, obviamente. Ah, esto me lo regaló un paciente de Japón. Me imagino, por ejemplo. Sí, y que yo los estoy regalando a los pacientes que vengan. Que tengan ese problemita y yo se los regalo para que tengan algo de Japón. Pero estos son los materiales míos. Sí, y mayoría son japoneses. O sea que ya tú sabes que salen un riñón. Mi amor, exactamente. Es carísimo. Pero se trabaja súper bien. Exactamente. Sí. Yo vine aquí, supuestamente a las dos. Yo vine a una y media. Porque yo no quiero llegar tarde. Es un penazo. Entonces, esa cultura nunca cambia. Nunca cambia. Yo llegué a las una y quince. De verdad. Porque tú venías a las dos de la tarde. Imagínate, para estar preparada. Porque hay que estar siempre antes del paciente o del invitado o de la persona. Sí, yo siempre estoy a tiempo. De verdad, de verdad. Eso es cultura. O sea, de verdad, como creciendo donde nosotros crecemos. Pero esa cosa, poquitico, poquitico, sí, podemos olvidar, mezclar. Sí, y los pacientes entienden. Porque mis pacientes, gracias pacientes, todos o la mayoría son muy puntuales también. Porque yo les pido que necesito, por favor, que lleguen diez minutos antes. Entonces, ya ellos vienen y llegan cinco minutos antes, tal vez, tú sabes. Y siempre se atienden a tiempo. Así no esperan y no pierden el tiempo. Porque el tiempo es oro. Y el que lo pierde, pierde un tesoro. Exactamente. Y tiempo nunca regresa. Nunca. Pero a mí me encanta eso. Gracias por hacer esa clínica. Porque ligando, mezclando. Sí, me encanta eso. Sí, el otro día tuve, mira, el otro día tuve un, atendí a un japonés que vino para algo en específico al país. Él no vive aquí. Pero me contactaron para que lo atiendan y yo lo atendí a la misma hora y salió en una hora de aquí con el problema resuelto. Y él dijo, ni en Japón me atienden así. La verdad. Wow. En Japón también ahora está como muchas cosas hay que hacer también para que te atiendan. Y para atender un problema dental en Japón se necesitan dos, tres, cuatro citas por el seguro. Sí. Sí. Hoken y el otro día, como que dos o tres citas. Entonces yo solo atendí en una hora. Y él sabe que... Superio Japón. Superio Japón. No, es que yo cogí de las dos cosas. Claro, imagínate. Seguro en todo. Sí. Y aparte, si yo puedo hacer un procedimiento rápido, sin dolor y sin nada, pues se hace de una vez. No todos los procedimientos se hacen rápido, no todo. Claro, claro. Él tuvo suerte de que yo pude resolverle rápido. Pero ese mismo procedimiento en Japón tardaría de tres a cuatro citas. Aunque son muy puntuales, pero por el asunto de los seguros médicos en Japón, que también, la primera visita es la consulta, la segunda visita es la primera parte del tratamiento, la tercera y la cuarta, ¿no entiendes? Sí, sí, sí. Es muy estricto Japón. Entonces yo traté de ser estricta en el horario, pero ser rápida como nosotros los dominicanos, que queremos las cosas ya. Oye, oye, mezclando a ese punto, es buena, ¿verdad? Buenas cosas en Japón, buenas cosas en dominicanas. Sí, de todo. Y de Argentina. Argentina también, ¿verdad? Porque yo trabajo en Argentina también. Exactamente. Eso es. Sí, entonces se mezclan varias cosas, de verdad. O sea, Argentina fue el país que me hizo soltarme y hablar, porque yo era muy tímida. ¿De verdad? De verdad que sí. Pero en Argentina todo el mundo habla. ¿De verdad? Y te rí. En Argentina todo el mundo dije, sí, porque, o sea, yo admiro a las doctoras con quien yo trabajaba en Argentina, porque le explicaban al paciente, esto es así, 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 muy bien lo explican en Argentina. Porque en Argentina son muy exigentes, ¿quiénes saben qué es lo que va a pasar con sus dientes? Aquí no, aquí a veces te trabajan y tú no sabes qué le hicieron, pero en Argentina te dicen, así, 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 igual que en Japón. Entonces, deja de entender, ¿verdad? Como educar, no, educar, informar bien, para entender la misma página. Sí, ¿verdad? Sí, para estar en la misma página. Ah, guau, está buena. Me encanta, me encanta. Bueno, bueno. Estaburaciones complejas en mi sector anterior. Oh. Sí, aquí también está este curso, este y este va a Japón. Eso es. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estaba obligando todas las cosas, es el mejor, mejor. De muchos países, ¿verdad? Me encanta eso. Yo también, yo también estoy muy chiquitando, conociendo a todo el mundo. Es el mejor, para conocer diferencias. ¡Wow! Increíble. Y poderlo hacer yo misma como yo quiera, eso me, o sea, eso me encanta, de yo poder hacer lo que yo quiera en mi clínica y es implementar varias cosas de varios países y dar lo mejor de nosotros, pero el problema de nosotros está en que como nosotros somos un consultorio privado y manejamos así muy bien el tiempo y todo lo otro, nosotros no aceptamos seguros médicos, esa es la desventaja, pero es lo que nos diferencia de los otros centros, que si tú tienes que esperar mucho para una cita, o tienes que esperar muchísimo, aquí se resuelve más rápido. Exactamente. Y la calidad me parece que es muy buena, también. Eso es, se habla y se compara, o sea, doctora, ¿qué coja madre? ¿Me enseñas qué haces? Sí, ¿qué hago yo tú? Claro que sí, hay que saber, no sé, no sé de verdad, doctorado. ¿Me entiendes? Ya, ya. Este es un caso, tío, que teníamos aquí, sí, se le desprendió algo de metal que tenía el paciente y lo que se hizo fue limpiar bien, proteger bien el nervio, se reconstruye. Esto está reconstruido. ¿Como el canal? No. No, no, eso es como cariesco. No, sí, eso es mushiba. Y shinbishika. Porque mira, no se nota que hay nada. Aunque en japonés yo no entiendo. ¡Me llamo! Aunque en japonés yo no entiendo nada. Ay, Dios mío. Pero algo así es lo que hago. ¿Verdad? Sí, es muy importante. Mínima intervención. ¿Verdad? Ah, mira, doctora. Construcciones que están ya desgastadas, o sea, están antiguas, están filtrando y están dañando el diente y la persona tiene sensibilidad. Entonces yo ahí se los reconstruí otra vez. No sé si puedes ver la diferencia. Entre estar así, todo roto y todo fracturado. Y estar así. Ah, más suave, como así, todo, todo. Sí, quitamos todo y reconstruimos de nuevo, dimos anatomía y le devolvimos estética y funciona. Oh. Parece artista. A mí me siento como artista. Sí, los odontólogos somos artistas. ¿Verdad? Es más, me pensaba es como artista. Sí, es difícil trabajar en odontología porque si fuera afuera de boca es fácil. No hay lengua, no hay saliva, no hay sangre, no hay sensibilidad, pero es difícil es trabajar en boca. Por eso es que es caro, porque es salud. Es como arreglarte un hueso, pero... Entra adentro del cuerpo, desde aquí hay bacterias en todo. Exacto. De verdad. ¿Eso tú lo hiciste entonces? Sí, cierre de diastema se llama. Oh. Wow. Yo voy a aprender algo siempre, porque yo diente es muy importante también. Por favor, enséñame cómo cepillar. Vamos a aprender todo. Ah, pero vamos a buscar esto. Ajá. Por favor. Ahí te enseño. Puede, puede. Este cepillo lo diseñé yo. Se llama Jamal Dental Clean. ¿Oh, Jamal Dental Clean? ¿Sí? Sí, de bambú. Ay, 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 bambú. Sí. Para ayudar al planeta, porque sabes que nosotros tenemos muchos plásticos, ¿eh? Sí. Las personas tienen que gastar cuatro al año. Sí. Entonces, yo dije, sí, porque cada tres meses es necesario cambiar. Se llena mucho de bacterias. Entonces, este cepillo está diseñado para que se dañe. En tres meses ya se pone de otro color. Se pone como verde, porque es madera, es cruda, pero se desintegra bien con el medio ambiente. Entonces, yo diseñé esto porque, mira, me gustan las celdas. Súper suavecitas. ¿Está bien? Sí, puede tocarlo. Porque este demuestra. Sí, este demuestra. Entonces, básicamente la forma de cepillado que yo recomiendo, porque cada doctor tiene su forma de recomendarlo, es abrir un poquito la boca y cepillar desde arriba hacia abajo con este movimiento. Desde lo rojo hasta lo blanco, ¿ves? Desde la encía hasta los dientes y sacar poco a poco las bacterias que están en la superficie de los dientes. Esta parte se puede cepillar así, 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 así. Y nunca olvidar esta parte, que es donde más se acumula placa bacteriana. Aquí, de abajo hacia arriba. Mira cómo se abre acá, ¿ves? Entonces, esto y la lengua, cepillarla, es muy importante. De atrás hacia adelante, limpiar el cepillo. De atrás hacia adelante, limpiarlo varias veces. No así, porque eso es como una esponja y estamos ligando o mezclando las bacterias que están ahí. No estamos haciendo nada. Ahora es mejor sacarlo, lavar el cepillo, sacarlo y lavar el cepillo. Y para los interdentales, se utiliza hilo dental para limpiar todo esto. Y eso, básicamente, dos veces al día sería suficiente. No maltratar los dientes ni así, ni así. No. No. Esto no lo recomiendo, porque así no estamos limpiando nada. Y así estamos dañando la encía, porque la encía se puede retirar del diente. Si hacemos así, entonces estamos mezclando la bacteria de abajo hacia arriba y la estamos entrando en la encía. Y de la de arriba hacia abajo, entonces no estamos haciendo nada. Mejor siempre retirar desde abajo de la encía hasta el diente de las bacterias. Y ya. Entonces, no tenemos que cepillar tanto, tanto tiempo. Dos veces al día se recomienda. Sí, porque el exceso de cepillado también debilita el esmalte. Si usted cepilla un cristal, le va a quedar como microporosidades y se va a quitar lo que está lustrado, ¿ves? Igual con los dientes. Vas a cepillar dos veces al día y en las noches pasar el hilo antes de dormirse, sí o sí. Y ya. Aprendimos, aprendemos, mejoramos, mejor, mejor. Ah, bueno, bueno. ¿Sabes? Hasta ahora escuchando familia, historia de familia. Crecí con familia de japonesa y todas las cosas. Y aquí, odontólogo, o sea, clínica dental. Y yo quiero saber, ¿por qué? ¿Por qué empezaste odontología? ¿O por qué interesaste? Bueno, personalmente tuve un montón de problemas yo, de niña, de los dientes. ¿Tú mismo? Yo, sí, muchísimo. Entonces yo iba toda la semana al odontólogo. ¿Por qué no seguías de mucho? No, no es por eso. Tenía un problema genético de que tenía, tengo los dientes muy débiles y tengo que darles un cuidado excesivo a mis dientes. Entonces, yo tuve muchas caries de biberón, se llaman esos, que son caries que se dan en los dientes de adelante y se ven como negros los dientes. Pero por el biberón, porque tú te lo dejas mucho tiempo en boca y yo andaba con eso para arriba y para abajo. Entonces, me dañaba los dientes. Con eso tuve muchos problemas, muchas caries, entonces tenía que ir mucho. Yo dije, porque yo llegaba al odontólogo y yo escuchaba a mucha gente sufrir mucho y gritando mucho en el tiempo de Andes. No era lo mismo. Y usaba muchos metales también en el tiempo de Andes. Yo dije, ¿pero por qué no se puede tratar las caries de una forma que el paciente no grite tanto? O sea, y hacerlo de forma que sea más bonita, que el paciente se sienta más cómodo. Entonces, por eso, yo quiero ser odontóloga. Porque si yo no pude tener dientes como yo quería tenerlos, yo quiero dárselo a otra gente. Y prevenir que le pase lo que me pasó a mí también, ¿verdad? Entonces, por eso, me encantó la odontología de pequeña y lo estudié siempre que hice odontología. Siempre. Y por eso me especializo en las caries en la mínima intervención. Verdad. Quitarle los miedos a los pacientes es mi especialidad. Verdad. Porque yo tenía miedo también. Sí, venía muchos pacientes aquí que me ven y empiezan a llorar porque están traumatizados. Y yo quiero tratar de suavizar la odontología, de romper lo que era antes, que te sacaban un diente sin anestesia. Entonces, para mí es muy importante que el paciente se sienta muy cómodo. Algo que yo no tome. Verdad. Ah, gracias. ¿Es lo original entonces? Sí, todo eso lo hago yo. Es una receta de Japón. Oh, ¿qué tipo de? Sí, es un lip balm. Ok. Sí. Y tiene receta toda orgánica japonesa. Yo la prendí hace mucho tiempo con una amiga japonesa. Y esto es jabón de matcha. Ah, sí. Sí. Jabón de matcha aquí. Wow. Sí, matcha con romero y matcha con café. Wow. Para exfoliante del fervor. Sí, sí, como aroma también. Tú sabes que en Japón se consume el matcha en todo. En todo. Todo el mundo sabe que es el matcha. Sí, sí. Todo el mundo come menta de todo. Elato de matcha, sí. Pancake de todo. Biscocha todo de matcha. Entonces yo quise como que la gente también pudiera probar algo de Japón, pero que no se dañe. Ajá. Es matcha y se pueden llevar el jabón y es muy bueno para la piel. Oh, wow. Interesante. Sí, y esos son los cepillos. Ajá. ¿De qué haces eso? Los que nosotros tenemos. Y eso también es de matcha solo. Oh, matcha solo. Esto también es igual que esta presentación. Todo tiene que ver con Japón. Wow. Él hacía muchas jaulas de bambú. Todo era de bambú. Cuchara de bambú, plato de bambú, lo que sea de bambú. Todo. Pero mi tío hacía eso. ¿Por qué yo no puedo sacar un cepillo de bambú? Claro, de verdad. Pero enteramente de bambú. Hasta las fibras son de bambú. Wow. Entonces, para ayudar al medio ambiente, ¿tú sabes? El tío en Bonao. Sí. Bonao. Wow. Pero, ¿y dónde hace eso? No, esto lo hacen en el exterior. En el exterior. Pero yo los diseñé. Sí, sí, claro, claro. Y diseñé todo en las cerdas. Pero diría, sí. Toda la suavidad y todo. Como nosotros los odontólogos necesitamos que sean los cepillos. ¿Verdad? Sí. Dime, ¿tú sabes como cultura japonesa dominicana y latinoamerica, verdad? De trabajo, ¿verdad? De trabajo, sí. Cuéntame, ¿qué te opinas? Sí, es que en Japón trabajan demasiado. En exceso. Muchísimo. Y están muy estresados siempre, siempre, siempre. Entonces, eso es algo negativo. Que yo tampoco no lo quise implementar. Yo quiero trabajar poco, pero trabajar bien. Dar todo lo mejor de mí. Pero no trabajar mucho, mucho porque el cuerpo se cansa. La calidad no es la misma. Entonces, sábado y domingo yo no trabajo. Porque está para la familia. La familia para mí es muy importante. Así que nada, eso. Eso es, ¿verdad? Yo también, igual. Yo respeto a mi papá, porque papá trabajaba por 7 días. Estaba en Nissan, o sea, en un carro Nissan. Ah, yo trabajaba. Estaba subiendo, subiendo mucho, pero. Yo trabajé en Toyota. Ah, sí, ¿verdad? Pero en Argentina. Arriba, menos en Argentina. Mi papá en Nissan. Sí, era trabajando, pero trabajaba. O sea, orgullosamente, él tiene que trabajar por familia. Obviamente. Pero, mira, el tren, está muchísima gente. Lleno de gente trabajando en eso. Eso yo no sé cómo hacerlo. Yo mucho respeto a mi papá. Y agradecerla orgullosamente. Pero haya alguna cosa, si cambian poquitico, para trabajar tranquilo. Sí, mi papá también trabajaba muchísimo. Verdad. Verdad. Los 7 días de la semana. Verdad. Todo el día, todo el día. Entonces yo dije, no, o sea, yo quiero hacer un poco diferente. Claro, claro. Yo quiero hacer bien mi trabajo en lo que se pueda, pero trabajar menos. Eso es. Porque es que uno está fuera a vivir. Realmente la vida es lo que hay que cuidar y la salud. Exactamente. Sí. Esa parte yo acuerdo. Es igual como en Latinoamérica. Sí, es algo de Latinoamérica. Lo sabes. Sí, exactamente. No demasiado tranquilo, pero algo tranquilo. Y balancear. El balance. Balance. Es muy importante. Es verdad. Eso es verdad. Es el cafecito de... Cafecito de Jarabacoa. Ay, 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 nunca he probado. Café Monte Alto, sabor a vainilla. Ve a ver. Verdad. Dicen de vainilla. Sí, ¿verdad? Sí, tiene sabor a vainilla. ¿O no sabía? Mirándolele que sí es. Yo no sabía. Bueno, Café Monte Alto, patrocínennos aquí porque le estamos dando payola gratis. Gracias. Está bueno. Yo creo que yo puedo trabajar como tu camarógrafa. ¿Verdad? ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Soy un buen trípode. Ajá, ajá. Sí, prueba la y el café otra vez. Ay, ay, ay. A ver, guanilla, sí, ¿verdad? Sí. Qué cosa. Muchísimas gracias. Yo aprendí muchísimas cosas de la historia de ella y también odontología. Gracias a ti por venir. Gracias. ¿Me tenías abandonado? ¿Sabes qué? Sí, no sé cómo era porque estaba trabajando, 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 trabajando. Estábamos trabajando todo. Pero hay que buscar manera para conocer, ¿verdad? O sea, tener tiempo para reunir. Tiempo, sí. Hay que sacar tiempo para los amigos. Mira que hoy no acepté a nadie en la tarde porque lo tenía a Keito. Me agradezco mucho. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. No, gracias. Gracias, ¿verdad? Gracias. No, bueno. ¡Gracias!